Moré cada día con amor del bueno y quedó We dedicate this song to all the guests we love Si tú te vas, no pasarán las horas Amor primero, el más sincero Siempre seremos la pareja ideal Pire, 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 no one wants to pire, pire Elena, yo te quiero mi Elena Tu muñeca, eso es Rama, 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 tu familia You come and go Hablando de ti, hablando de mí Quisiera por ti, enamorada, de ti, enamorada Yo no te pido la luna, tan solo quiero amor Llegaré, yo salto a tu barcón I, I live among the creatures of the night I, I live among the creatures of the night Oh, querida Ven a mí que es Corazón encadenado en la cárcel de tu...